Para colocar la contraseña de automatrícula debe buscar el panel de ajustes que se encuentra a mano derecha de la pantalla. Después debe hacer clic en usuarios, métodos de matriculación, después debe buscar añadir método, este se encuentra abajo del cuadro, escoger automatriculación, a continuación en el formulario buscar clave de matriculación y asignar una clave fácil, en la parte de abajo hacer clic en añadir método. Gracias por ver el video.